A mi papá, a mi abuelo y a mi mamá y a mi ex, Michelle. Y pues como tengo medio patachueta, pues ¿cómo le digo? Metí el gol pero casi al ángulo. Sí, al ángulo casi. Nicolás, pues bien. Ay mamá y a mi abuela. Kid Chaker. Evelyn. Bien, me sentí alegre. Regina y mi equipo Sklip Soccer. Genial. Este, fue, este, chido. Este, pude quitar, pude defender y muchas cosas. Jugamos muy bien nuestro equipo. No, es nuestra segunda. Sí. A mi mamá Brenda. Dante. Bien, a mi mamá y a mi papá. Chante agua al mando. Bien. Que vio chido. A mi tía, a mi tito, a mi papá y a mi mamá. Juan Pablo. Bien, pues bien, cansado y, pues, alegre. A mi papá, a mi abuelo y a mi mamá y a mi ex. Eh, Michelle. Ah, porque quise. ¿Lo engañó? No. Perfecto. Sí, gracias. Lizandra Leriano Luna y Club Sklip Soccer. Bien, estuvo chido. Pues primero, Nico, el que está por acá atrás, me la mandó y yo nada más se la pica al portero. Y a la otra, que soy, con zurda, se lo metí. A mi papá, a mi mamá y a mi abuelo. Eh, me llamo Damián Bernadette Vargas López y el equipo, mmm, ¿qué saqué? Eh, me sentí un poquito tenso, pero bien. Eh, nada más me enfoqué en el partido y vi a dónde iban y nada más los tapé. A mi abuelo y a mi mamá. Jimena. Muy nerviosa. Porque, mira, me trae un golpe, pero no pude. No sé. Ah, muy bien. Así que, a que podemos meter un gol apenas. A mi mamá. Y a mi abuelita. A su Nicole Cerdoerte. Pues bien, porque estábamos jugando bien. Pues sí, estuvo bien. A mi mamá y a mi papá, que cuando perdíamos, ellos me seguían apoyando. Y yo salió. No, pues un poco complicado para las defensas, porque estaban llegando muy, muy marrano. Y pues, bien. Estuvo chido el partido. A mi mamá y a mi papá, que siempre nos estuvo apoyando. ¿Qué pasé de Jesús? Pues... Fácil. Yo sentí que metí el gol fácil. Sí, pues mis compañeros me pasaron. A mí se me hace que me pasaron el balón. Y pues yo aproveché para el balón y me hice para atrás como un penal. Y ya pues aproveché y le di. Y pues, como tengo medio patachueta, pues... ¿Cómo le digo? Metí el gol, pero al... Casi al ángulo. Sí, al ángulo casi. A mi abuelito que está en el cielo. Dominique. Muy bien. Ay, mamá y a mi papá. Ay, mamá y a mi papá. ¡Vamos! ¡Listo, Juan Pablo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!